Rose Marie Tapia, la burbuja invisible. Libérate de las burbujas que te aprisionan en la vida cotidiana. En nuestros días enfrentamos presiones que parecen ser parte de la rutina, el trabajo, las relaciones, las expectativas sociales. Pero cuántas veces hemos sentido que esas responsabilidades nos encierran en burbujas que nos aíslan, nos impiden ver más allá. Les invito que a través de la obra La Burbuja Invisible reflexionen sobre estas jaulas invisibles. La trama de esta novela desentraña cómo sin darnos cuenta nuestras propias decisiones pueden atrapar nuestras emociones creando burbujas. Cuántas veces hemos sentido que la vida es una carrera sin final. La presión social, las expectativas personales, los compromisos diarios, los problemas familiares se entrelazan para construir esas burbujas. Les lanzo una pregunta. ¿Cómo podemos liberarnos antes de que exploten? Esta novela es más que una historia. Es una invitación a detenernos, a mirarlos a nosotros mismos, a encontrar una forma de escapar de esas presiones antes que nos consuman. Con mi estilo particular, los enfrento a esa disyuntiva, con la valentía que siempre me ha caracterizado. Les invito a sumergirse en las páginas de La Burbuja Invisible y a descubrir tus propias burbujas y a preguntarte cuántas están a bordes de estallar y cómo puedo liberarme de ellas. Es el momento de romper esas barreras invisibles y encontrar la verdadera libertad emocional. No esperes más, adquiere hoy mismo La Burbuja Invisible y comienza tu viaje hacia la autoliberación. Cada página te acercará un paso más para romper las burbujas que te rodean. Esta novela está de venta en el editorial MacPherson, Panamá, San Francisco, Plaza Peatonal, 68, local 09, primer piso. Si resides en el extranjero, en Amazon en formato papel, en Hotline en formato digital. Un fuerte abrazo.